La gran satisfacción de que un oriundo de nuestra ciudad, como es Oscar Bondas, presente uno de sus libros. Oscar actualmente está radicado en Rosario, pero nació, se educó en esta ciudad. Aprovechamos, en el marco del Día del Libro, del Día del Escritor, invitarlo a este señor para que todos podamos conocer sus hermosas poesías. Yo escribo de los 22 años más o menos, pero publiqué recién, muy tardíamente, en el 2001 recién. Mi timidez, no me animaba a mostrar mis cosas, salvo con un selecto grupo de amigos poetas. Y a pesar de haber comenzado a escribirlo en el año 77. Y este tercer libro que publiqué ahora, en febrero de este año, que es un poco a instancia de mi amigo Reinaldo Siete Cases, que me apuró, que se llevó a que lo publicara. Este libro, Fragmentos de Río, se gestó por un amigo de mi hijo, que es artista plástico, que quería que le escribiera algo sobre la obra, porque él iba a ser exhibida en el Consejo Municipal en Rosario. Bueno, acepté y yo le dije que iba a escribir unos poemas. Veo que se escribe mucho, se escribe mucho porque yo trabajo de librero y veo todo lo que más o menos se publica, estoy al tanto y leo toda la poesía que me viene a mis manos. Sí, se publica mucho y bastante bien. Y hay más calidad. Después también bastante irreverencia, que me parece muy bien. Y también noto así cada vez más una poesía así, tipo narrativa, casi objetivista. Me parece que sí que está muy bien. Como la gente joven, como está escribiendo poesía ahora. Tengo como unos tres libros, así como como, ya me hubo proyectado, ya están ahí asentándose, que yo a veces les voy poniendo manos, los dejo. Pero no, 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 ahora no tengo mucho interés en publicarse, publicar algo, no es capaz post-mortem, que yo, o alguna vez, que sé yo. Este se llama Arroyo. Senda interminable, laberinto de curvas, aroma verde, se adormece bajo los sauces y rebasa en sus gorillas toda la resboleda que sustenta el canto del cardenal y el jilguero. Sin que se agote, igual que el biguá, amansa el tono de la crecida o se escurre en una mimosa corriente como la tarde plena que va degradándose en un reposado crepúsculo. Sin fragor de mareas y de sal, arrastrador de limo, se somete a las tormentas, entrelazando la lluvia y la luz hacia la renovación vegetal. Con un golpe de espuma promete germinar todas las semillas a su herida. ¡Gracias!